yo até la cinta elástica que estaba ahí yo hice un nudo y llorando yo decía como a mí nadie me quiere yo lo que me voy es a morir yo empiezo a escuchar yo estaba sola en la casa que están tocando la puerta insistentemente yo no le hago caso yo estoy en lo mío ya yo estoy a punto de tirarme con la cinta atada y como los los toques insistentes en la puerta continuaban entonces yo me la quite yo bajé y yo fui a la puerta a ver quién era que estaba tocando lista para echarle un bolsa que estuviera en la puerta y cuando yo abro la puerta no había absolutamente nadie había un tratado en el linter de mi puerta entonces la curiosidad lo que hizo fue que causó en mí un instinto de querer acercarme de buscar de conocer de entender cómo funcionaban las tinieblas pero yo ser parte también de eso no solamente ser una espectadora y aunque los retos que se ponían de iniciación para tu entrar se la imponían a todo y me decía tú no tienes que hacer nada nosotros solamente queremos que tú venga y lidera el grupo que tú te haga cargo que tú sea la cabeza del grupo dios te bendiga familia nuevamente conectado contigo desde acá desde tu casa tu programa excelencia cristiana televisión salito pérez quien habla contigo nuevamente escucha esto escucha esto nosotros siempre miramos tus mensajes gracias por ser parte de este programa gracias por tus llamadas y nosotros te llevamos en oración nos sentimos agradecidos porque tú has sido un canal un colaborador para que estos vídeos puedan caminar el mundo y muchas vidas puedan ser salvos amén este es tu espacio testificando con excelencia donde traemos hombres y mujeres de dios a testificar de lo que dios hizo con su vida porque creemos en un dios que cambia libertad sana restaura y transforma hoy hoy tenemos una invitada especial pero en realidad ella es de la casa tremenda mujer de dios con una trayectoria en el evangelio muy muy poderosa como dios ha estado llevando a diferentes lugares no solamente nacional también internacional testimonio muy impactante que eso es sacude sacude el espíritu de uno y vemos con su ejemplo su conducta como ha podido permanecer de mí yo sé que muchos de ustedes la han visto otro la conocen y otros la van a conocer así que nuestra hermana leonera leonera ustedes conocen quizá el ministerio poderoso de ella pero también usted va a conocer como dios la llamó quien era leonera antes de conocer a jesús de la salida hoy la tenemos con nosotros dios te bendiga amén 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 como te sientes de estar acá gloria a dios amén bendecida nuevamente de poder estar una vez más en este espacio así es amén con toda esa audiencia hermosa que está en sintonía que está en contacto con este canal su hermana leonera melo amén y queremos en este espacio en este tiempo que vamos a estar aquí ser de bendición y de edificación para todo el que el que se conecte todo aquel que escuche esta palabra sea de fortaleza de revestimiento y sobre todas las cosas que usted escuche y sepa que todavía nuestro dios sigue obrando su brazo no se ha cortado sigue extendido dios se sigue manifestando y dios sigue obrando cosas maravillosas en medio del pueblo amén así es dios mío tremendo tremendo esta muchacha lo que dios está haciendo con ella es algo muy impactante a la vez el eterno dios quizá usted la ve con una gracia poderosa y la ve elegante pero en su principio no era así el mismo dios la cambio la transformó rompió la cadena que había en su vida dios la trajo el evangelio la preparó le entregó una hermosa familia un hermoso ministerio amén el líder de una congregación y lo que dios está haciendo con esta muchacha tremendo ayuntaba a escuchar lo que dios hizo con su vida para mantenerse en pies hasta el sol de hoy así que está con nosotros fuego a ver a la gente le gustaría saber quién era leonera antes de conocer a Jesús santo antes de iniciar yo quiero tomar como punto de referencia un pasaje un pasaje que hasta los más pequeñitos lo han escuchado en algún momento determinado y es en San Juan capítulo 8 versículo 31 amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y dice así dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres así es Padre gracias por esta palabra gracias por ella Señor bendice todo aquel que escuche Dios mío en este hermoso espacio que tú nos has concedido poder estar aquí Señor en el nombre de Jesús fíjate a la edad de muy joven muy temprana edad yo fui perseguida por distintos espíritus opresores de las tinieblas que me llevaron a un punto a un término que yo teniendo solamente siete años yo tenía una dormía en un camarote de tres niveles con siete añitos solamente te estoy hablando que es algo impresionante que que pueda suceder de eso a alguien de esa edad pero yo constantemente sentía como que yo no tenía como valor alguno para la gente que me rodeaba me sentía siempre como como puesta al menos como como verdad como aparte en todos los escenarios donde me movía como que sentía que era menospreciada entonces el enemigo trabajó conmigo de forma tal que recuerdo que una mañana estaba así como tan tan triste tan afligida que yo hice lo siguiente yo tomé una media elástica mi casa en ese tiempo era de zinc y en los enlates y los bajantes yo ate la la cinta elástica que estaba ahí yo hice un nudo y llorando yo decía como a mí nadie me quiere yo lo que me voy es a morir y yo me subí en el tercer nivel del camarote y yo me puse la goma alrededor del cuello y yo sentía como que eso eso aún yo lo hiciera nadie le iba a interesar hoy hasta qué punto yo me encontraba siendo oprimida y cuando tengo ya la goma elástica amarrada al cuello que me voy a lanzar de la tercera planta de mi cama yo empiezo a escuchar yo estaba sola en la casa que están tocando la puerta insistentemente yo no le hago caso yo estoy en lo mío ya yo estoy a punto de tirarme con la cinta atada y como los los toques insistentes en la puerta continuaban entonces yo me la quité yo bajé y yo fui a la puerta a ver quién era que estaba tocando fui hasta enojada pero yo dije me dañaste el plan oye me va a bajarte lo que quería resolver que quería salir hoy de eso me lo va a bajarte fui a enojada incluso lista para echarle un bolsa que estuviera en la puerta Dios y cuando yo abro la puerta no había absolutamente nadie había un tratado en el linter de mi puerta Dios mío wow yo estaba aprendiendo a leer Aleluya y yo solamente recuerdo que las letras estaban en grande en rojo decía Jesús te ama esta fue una de las principales y primeras experiencias que yo tuve de misericordia y de gracia de parte del Señor a mi vida Aleluya el tiempo pasó y como yo crecí en un hogar disfuncional mi padre era muy avanzado de edad mi madre era sumamente jovencita sabes que en esos tiempos los campos se utilizan que hacen negociaciones con las hijas a los que presenten mejor oferta y se hacen ese tipo de tobeca y de cambio eso sucedió con mi madre y pasó el tiempo y yo no me sentí diferente yo no sentía alivio yo sentía que eso más bien se acrecentaba que la soledad y la aflicción en mi espíritu por yo sentir que no era importante para nadie crecía hasta el punto donde nuevamente a la edad aproximada de 12 años yo volví a tentar yo hice una mezcla de pastillas y esto me persiguió durante muchos años de mi vida y de igual manera no me hizo efecto alguno lo que se supone que debió de calcinarme el sistema digestivo por el ácido y por la liga de metales que hice no me hizo efecto alguno nuevamente la mano de Dios intervino para que yo no me perdiera para que yo no terminara de esa forma pero entré a una fase diferente de mi vida y fue que mi madre en consecuencia muchas situaciones familiares que se dieron mi padre se fue cuando yo tenía 14 para 15 años y toda puerta toda entrada de sustento quedó bloqueada total absolutamente como tú no te imaginas no había forma alguno de subsistencia de sustento para mi casa y mi madre a esa edad yo tenía 14 para 15 ella tomó la decisión de irse a trabajar a una zona franca ella se levantaba a las 4 de la mañana y ella durante la semana entera llegaba a las 5 o 6 de la tarde entonces cuando iba a cumplir 15 años casi ella cae en una fuerte crisis crónica de nervios según los diagnósticos preliminares era que ella tenía un sobrecargo de presión mental y físico que la llevó hasta este punto cuando mi madre cae interna yo me veo sola en una casa sin mi padre mi hermano vivía conmigo es un año mayor que yo pero él tomó la vía de refugiarse en las amistades los compinches y eso fue como una vía de salida para él pero yo estaba en medio de todo eso yo tuve que hacerme cargo de mi casa a los 15 años Dios de todo lo relacionado con la casa yo tuve que hacerme cargo y recuerdo que en medio de todo eso mi madre interna en un hospital psiquiátrico mi padre ausente mi hermano buscaba la salida de no darle mente a nada y de no estar en casa y de tú sabes lo que tú no poder tener a alguien cerca de ti que tú no pudieses sentarte y decirle cómo te fue en el día lo que te ha pasado cuáles son tus necesidades tus inquietudes que te inquieta que te hace falta es difícil así es sí pero todo eso influyó más los antecedentes que ya anteriormente te dije a que yo empezara a caer con espíritus de amargura muy fuerte yo te estoy hablando de que yo duraba años dos tres años sin sin sonreír sin llorar el alma yo podía sentir Joselito literalmente que se me secó yo no sabía derramar una lágrima porque ya yo no sentía dolor alguno yo me cautericé y me endurecí de tal forma que aún lo que a otra persona le afligía y desataba emociones de tristeza por cosas que suceden a mí no me hacía nada no me causaba nada entonces crecí en amargura por cosas que que pasaban en mi entorno que que aumentaron esos sentimientos negativos entonces el enemigo volvió una vez más a tomar procesión pero de manera diferente mátate ya él no me decía mátate él me decía que aunque ni Dios ni mi familia me quería él estaba interesado en el potencial que yo tenía yo me decía yo escuchaba estas palabras en sueño cuando dormía y aún cuando yo despertaba yo sentía una inquietud por las cosas ocultas santo jesús empecé a hacerme fanática de las de las de las las canciones de metal pesado heavy metal me hice fanática de de este hombre Marilyn Manson empecé a seguir sus canciones empecé a interesarme en todo lo que tenía que ver con el ocultismo yo llegaba a unos puntos quedaban las dos las tres de la mañana y algo me decía siéntate en la sala cruza las piernas y empieza a llamar a quien tú quiere que venga dios mío y qué pasó lo hiciste me llegaban nombres de espíritus que hoy yo entiendo que eran demonios y yo los mencionaba y yo sentía que la sala se llenaba de la presencia de algo sobrenatural de algo que no es físico y al mismo tiempo caí en el engaño de creer que era alguien a quien quien se interesaba por mí yo dije bueno por lo menos sataná está interesado en mí le interesa mi problema yo voy a hablar con él dios mío y poco a poco empecé a envolverme más y más con el paso del tiempo en esas cosas y yo podía hablando contigo yo podía ver símbolos en la pared en el piso entonces empecé como una manera de yo buscar un sustento ya personal en el liceo donde yo estudiaba en el Fabio Mota empecé a vivir de eso yo le hacía tatuaje a la gente con los símbolos que yo veía y hoy pude ver y constatarle que eran símbolos satánicos que era una forma de marcar a la persona para que tuvieran persecuciones y opresiones demoníacas o sea que tú hacías los tatuajes a la vez y cómo aprendiste a crear esos tatuajes o hacerlo yo tomaba una hoja y yo lo empezaba a hacer me salía ya yo estaba que yo no controlaba mi voluntad ni mi mente todo lo que me llegaba yo lo elaboraba en dibujo siempre me gustó dibujar y cuando yo lo presentaba se lo enseñaba a alguien la gente se interesaba y yo empecé empecé a hacer esto a los compañeros del liceo de forma no visible claro por el liceo le hacía tatuajes y esas mismas simbologías satánicas que yo le hacía a la gente que yo la veía como puedo ver este espacio aquí esta cabina de a ella el enemigo me llevó a otro nivel más o sea yo sin darme cuenta yo estaba maldiciendo a la persona haciéndole este tipo de símbolo en su cuerpo estaba causando una opresión demoníaca que muchos de ellos no entendían incluso no pasaba una semana que me decían que tenían pesadillas que lo tiraban de la cama que sucedían cosas en su casa que los platos se quebraban en la cocina sin nadie ponerle la mano y todo esto yo en el momento yo no lo entendía yo estaba haciendo un instrumento de satanás sin percatarme si totalmente influenciada Santo Jesús entonces seguí profundizándome más y más en esto ya llegue a un punto donde yo le decía al enemigo hablaba tan directamente así con el de madrugada no dormía que yo quería pasar a otro nivel y yo puse una fecha para hacer un pacto satánico yo le dije yo quiero entregarte mi vida voluntad a ti porque yo creo que tú eres el que está interesado tú eres el que me muestra interés y yo preparé el día los el ritual las velas los colores todo lo que llevo a utilizar el pentagrama la tiza te estoy diciendo que el escenario estaba prácticamente completo para ese día yo hacer este pacto y recuerdo y recuerdo que era las doce de la medianoche tenía que estar totalmente sola en la casa y no sé qué pasó gloria gloria yo no pude yo tenía la hoja donde yo iba a hacer la solicitud a satanás de que me aceptara como satanista yo tenía ya una navaja pequeña para el corte ya que lo iba a hacer con sangre o sea yo tenía todo listo pero yo no pude no pude o sea fue como que algo me lo impidió pero fue como una manera como tan tan fuerte wow tú sabes cuando tú no puedes evitar que controlen sí o sea yo quería hacerlo pero me lo impidió algo algo me lo impidió wow tú estabas solo en ese escenario sí yo decía es que yo lo quiero hacer es que yo necesito conocer cómo funcionan más las tinieblas yo quiero conocer lo que es la profundidad del ocultismo yo quiero adentrarme eh eh profundamente en esto y esa noche no pude después puse nuevamente una fecha cuando vuelvo y pongo la fecha que yo dije este es el día nada lo va a impedir nada lo va a obstaculizar y ya yo estoy a las doce de la medianoche yo no sé por dónde José yo vivo en un segundo nivel pero en esos días había mucha quietud no había gran cosa de aire y todo estaba cerrado yo no sé de dónde vino ese viento las velas se apagaron a la Dios mío papi yo no sé qué sucedió wow wow ahí todo se viró todo se volteó todo se deshizo se desbarató Santo Jesús y todavía todavía yo no estoy no estoy captando no estoy entendiendo qué es lo que acontece por qué la oposición por qué el bloqueo para que yo no pueda dar este paso de lo cual yo estaba segura de que quería hacerlo el caso es que yo dije déjame detener esto un poquito y concentrarme en otras cositas mientras tanto por esto lo voy a dejar en queue porque yo dije que como quiera lo iba a hacer y después en esos tiempos surgió mucho lo que eran las naciones Lightning King los Blonde los Warriors y todo eso entonces yo aunque no entré de forma directa yo tenía todos todas mis amistades estaban en esas naciones en esos en esas pandillas y aunque los retos que se ponían de iniciación para tú entrar se la imponían a todos y me decía tú no tienes que hacer nada nosotros solamente queremos que tú vengas y lideres el grupo que tú te hagas cargo que tú seas la cabeza del grupo pero como que nunca quise así como como estar en grupo así de forma directa pero yo tenía personas que por vía de ellas yo tuve acceso a las armas de fuego armas blancas lo que yo necesitara lo que yo quisiera obtener yo lo tuviera yo lo tenía con facilidad estoy hablando de 9 de 38 de 45 de UCI de 12 Dios mío padre eh ay mi hermano tenía lo que comúnmente le decimos como cortapluma yo le dije eso no te pega a ti eso me pega a mí yo me lo ponía en el zapato y me iba a estudiar al liceo con esa alma blanca santo dentro del zapato porque tenía varios enemigos y empecé a ser muy agresiva muy violenta donde quiera que estaba tenía conflicto todo terminaba en pleito y uno de los de las entidades que gobernaban mi voluntad siempre me pedían que donde yo peleaba tenía que haber sangre Dios yo tenía que dejar a alguien partido yo tenía que herir a alguien yo necesitaba para sentirme bien que que haya por lo menos alguien golpeado santo y ese espíritu de violencia acrecentándose sumándosele la amargura sumándole que ya yo tenía conexión con las cosas ocultas todo eso se juntó y llegué a un punto donde donde yo corté todo nexo todo lazo con todo lo que pudiera ser bueno en mi vida y Dios permitió que yo tuviera que tocar el fondo en un momento determinado porque es importante entender esto Dios te hace el llamado Dios trata contigo Dios te libra muchas veces pero hay veces que él tiene que tomar medidas drásticas así es para que entendamos la idea aleluya wow impresionante yo usted me ve sentado pero yo me siento sorprendido en el aire este testimonio ha impactado mi vida muy fuerte como esta joven amén ya el enemigo la estaba empujando a vivir lo que se llama en el mundo del ocultismo ya ustedes están escuchando los pasos que ella estaba dando las velas que tenía preparada los escenarios una hoja para con unos nombres escritos obviamente unos nombres diabólicos para invocar esos espíritus para que esos espíritus se hagan presente para ella poder tener acceso tener el privilegio o la puerta abierta para ella ser una candidata o una bienvenida a ese mundo de ocultismo y como dios quizá dios se metió por la puerta por la ventana por el techo pero le apagó la vela rompió todo ella en el momento no entendía pero dios sabía que esta muchacha hasta hoy iba a ser una gran mujer de dios y una profeta ahora bien lo que te motivó a vivir o dar tus primeros pasos en el mundo del ocultismo fue la depresión la soledad al tú no sentir el calor de papá ni de mamá ni de tus hermanos acabas de decir que a la edad de los 15 casi para 16 años fuiste en poca palabra la mujer de la casa fuiste la responsable de la casa entonces al tú ver quizá que en vez de tu recibir un amor fraternal lo que viste fue descuido quizá maltrato verbal y quería refugiarte en algo entonces eso fue motivándote pero a la vez también escuché que tú acabas de decir que tú escuchaba como una música satánica como una música satánica entonces eso fue lo que te fue moviendo a vivir eso o alguien te motivó a dar esos primeros pasos fue todo el trayecto de vida que yo que yo atravesé todo lo que tú mencionaste y agregado a eso el hecho de que cuando el enemigo ve en alguien la necesidad de atención la necesidad de alguien de sentirse querido entonces y no recibir eso él le busca la vuelta para que la persona entienda que su salida su solución son las cosas de las tinieblas porque a mí se me activó una curiosidad por entender cómo funciona el satanismo, el ocultismo que era una curiosidad que yo entendía que no era mía, no era algo ya de Leonela sino que era algo impulsado por algo oculto, por algo obscuro porque cada vez que yo veía estos, este tipo de música, el heavy metal yo como que, aunque eran obviamente en inglés, yo como que escuchaba se sentaba influencia sí, dentro de mí como que yo podía entender lo que ellos decían como que a mi espíritu se traducía pero también al mismo tiempo con un mensaje subliminado oculto como que me hablaba mi espíritu sobre que eso era lo que yo necesitaba conocer, acercarme a ese tipo de cosas no te dio miedo mientras tú practicabas esas cosas tú sentías que cuando tú estabas dando tus primeros pasos sentías como espíritu que visitaba tu habitación cuando, sí, cuando empecé a darle ya entrada a mi vida que empecé a interesarme, que empecé a practicar lo del tema de los, de la simbología y todo eso al principio sí, pero era como, era mayor la curiosidad que mi temor entonces la curiosidad lo que hizo fue que causó en mí un instinto de querer acercarme, de buscar, de conocer, de entender cómo funcionaban las tinieblas pero yo ser parte también de eso, no solamente ser una espectadora yo decía, oye, que yo quería tener el poder de controlar y de manipular la mente de la gente Dios mío yo quería entender cómo funciona la gente, que las personas cuando están analizando algo cuando están pensando algo, cuando quieren tomar una decisión entonces yo, de manera, yo personal, empecé a hacer mis investigaciones y comprendía, o verdad, entendía que esta era una forma de hacerlo a través del ocultismo y de todo esto entonces, pasó todo este tiempo, ya te estoy hablando de, de aproximadamente la edad de dieciocho años, dieciocho por ahí exacto pasó un poquito el tiempo y todo continuó nunca pude hacer el, el rito de iniciación porque fueron como tres o cuatro ocasiones que se deshizo eso no hubo forma el mismo Dios lo debató amén tú sabes que una cadena arrastra otra cadena a la vez, que te motivó, que te motivó un ejemplo aparte del ocultismo vivir una vida desenfrenada en la calle porque ahorita tocaste unos puntos que llegaste a andar como con chilena con almas, 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 almas blanca en el mundo llegaste, un ejemplo a tener pandillas o a caminar con esa pandilla o, o como era tu vida, aparte del ocultismo tú sabes que, obviamente una cadena siempre arrastra una cadena un pecado te lleva a otro pecado entonces, aparte del ocultismo que te arrastró a vivir una vida es un ejemplo que tú andabas en la calle que tú eras la matatana llegabas quizá de madrugada a tu casa que te motivó vivir esa vida yo quería respeto Dios entonces yo tomé una actitud de que por donde yo pasara había que hacerme el saludo obligatoriamente Dios yo empecé a tomar esta actitud debido a que como me rodeaba principalmente de de amistades masculinas yo fui adquiriendo hasta la forma de hablar la forma de comportarme incluso yo mi closet mi guardarropa era 90% atuendo masculino o sea, ya yo me sentía parte del grupo de muchachos con los que yo me juntaba y perdí todo todo rastro de femenidad que tú te puedas imaginar porque estaba constantemente con grupos de amistades masculinas y yo pude notar que tenía cierto grado de liderazgo sobre ellos y que en ellos yo notaba eso que se me consultaba para las más mínimas cosas y yo no no era de forma directa parte del de ese grupo pero ellos me solicitaban para todo y yo me estuvieron a mi disponibilidad siempre recuerdo que hubo un conflicto en el liceo yo estaba en primero de bachiller para segundo y yo era líder siempre en el liceo fui presidenta y a mi me decían hay que hay que ponerla porque es que ya tienen todos los estudiantes como cadete aquí todo el mundo andando derecho sin doblar y sin hablar alto los profesores se inventaban reuniones para salir del curso para dejarme a mi a cargo para ellos tener un break para ellos tener un descanso se mantenían alineados mientras yo estaba ahí yo creo que nada más con verme el semblante ya cada quien como que corría a su silla y se quedaba tranquilo y en el liceo si uno se propasaba porque tú sabes que en el liceo y en la escuela y en la universidad siempre hay un fresco que se quiere creer como que es superior al otro cuando uno se propasaba como quien dice ella es una mujer dime entonces que pasaba en ese momento bueno eso lo hizo un solo porque no me conocía ni conocía mi historia y él era trasladado de otra escuela entonces cuando el profesor sale me deja cargo como siempre él de forma altiva se me acerca y me dice entonces tú eres la que tiene que todo el mundo a raya yo como así dije que aquí nadie puede levantarse aquí nadie puede hablar aquí nadie puede moverse yo efectivamente me dijo me recuerdo que me dijo me dijo una palabra insultante y me dijo ya lo que tú quieras dios a alguien como yo como yo que tenía todas estas influencias encima dentro dios con las cosas con las que yo me ligaba y me manejaba decirle cosas como esta yo me llegaron varios pensamientos a la mente pero yo en el liceo trataba de de disimular la segunda vida que yo llevaba yo llevaba doble vida y yo lo pasé por alto en el momento cuando salimos a recreo yo hago una llamada había un joven en ese tiempo que se llamaba Fidel que era el que eh tenía eh a su cargo el tema de las armas de fuego le dije Fidel tírate para acá ahorita y dale un susto a alguien que se me espantó Dios mío y él y él si yo solamente tenía que hacer una llamada y el joven al otro día llegó él estaba totalmente golpeado me llevaron a la dirección dijeron eso fue fulana yo no abrí la boca ni lo amenacé ni dije nada exacto no pero tú tienes un grupo que tú llamas y resuelven por ti tú no te ensucias la mano el caso fue que ese muchacho se cambió de curso y antes del año él se cambió del liceo por el pánico y el miedo wow y siempre hubo un margen de respeto el cual yo quería y con el cual me sentía bien o sea que el liceo tú mantenía un perfil bajo pero el que te buscaba tú calladita le hacía su lío entonces a las personas observar eso eso fue creando como un terror en ellos hacia tu persona efectivamente Dios mío y ya tanto tiempo en eso el señor tuvo que hacer algo tuvo que intervenir porque ya yo estaba cayendo en un punto de no retorno donde iba a caer muy muy bajo por las cosas que en las que yo me movía y con las que practicaba hasta que recuerdo que había una actividad de promoción yo tenía 18 años eso fue 6 de mayo del 2006 me acuerdo como ahora había una actividad de promoción en la discoteca de Calaf de la avenida Venezuela y el joven que que se le que iba a la actividad que nos invitó al barrio entero ellos se iban a ir un poquito más tarde ya yo estaba lista y como yo siempre fui a acelerar y rápida yo le decía que el que no tuviera listo yo me voy adelante mi madre me dijo espera el grupo no te vayas sola y yo insistí en irme sola que no nos juntamos allá que me caigan atrás yo no voy a seguir esperando en el trayecto que me detengo en la bomba de los minas ahí yo voy a tomar el vehículo que me va a llevar a la avenida Venezuela hay un señor que se me acerca y me dice tú tienes las características que yo estoy buscando porque yo hago videos clips de artistas urbanos entonces yo necesito participantes femeninas que salgan en el video entonces como la idea me agradó me interesó nos sentamos a conversar él me dio un vasito con jugo de naranja y yo no volvía a saber de mí yo no sé que él echó al vaso pero cuando yo vine a darme cuenta de donde yo estaba yo estaba en una habitación muy muy en un pasillo profundo de un edificio y esa persona se me acercó y me dijo una de dos tú escoges era de aproximadamente cuarenta y tantos e incluso este dedo a él le faltaba y él me dice o dejas que abuse de ti de forma voluntaria o yo te mato aquí y te corto por pedazos Dios acuérdate que yo vengo de una trayectoria de que por muchas ocasiones yo quise quitarme la vida yo lo vi esto como una oportunidad única pero lo que yo no tuve el valor de hacer y que las veces que lo hice me salió mal fue entonces me van a hacer el favor yo le dije yo no voy a vivir con un trauma de vivir una violación mejor mátame y él me dice no será algo sencillo será poco a poco y tú vas a sentir un gran dolor y me dijo este dedo que yo tengo aquí que perdí fue que en una riña me golpearon yo quebré una botella de cristal de vidrio y con el casco de la botella yo atravesé el estómago de la persona que me dio y yo lo maté y cuando yo hice esto yo me corté y perdí el dedo y yo caí 17 años preso matarte a ti y volver a caer preso a mí me da igual me dice él ya yo estoy listo o sea a mí me da exactamente igual y yo le dije es que mátame porque que es un favor que tú me vas a hacer pero busca la forma le digo yo de que sea algo rápido me dice él será lento y será doloroso Dios y recuerdo que me dice si tú quieres fuerza o ponte como tú quieras pero tu oposición eso no servirá de nada yo tengo más fuerza que tú y efectivamente así era yo era muy delgada en ese tiempo y el pleito porque yo venía de ser muy guapa y muy rabiosa yo cuando no tenía donde entrar el alma blanca porque tenía quizá un calzado abierto yo usaba un pincho muy áspero grueso que yo le quemaba la punta en la estufa después que le quemaba la punta lo afilaba y yo me lo encondía en el cabello Dios yo si no tengo una cosa tengo la otra pero ese día yo no tenía nada para defenderme mi padre me dejaba crecer las uñas muy largas y ese día solamente pude aduñar molder fue un enfrentamiento físico cuerpo a cuerpo de más de una hora porque yo le dije tú vas a coger lucha porque te metiste porque te metiste con una contrincante difícil que no es un maíz ni un flyer cage y fue un pleito de más de una hora Joselito hasta que al final obviamente ya yo estaba agostada si ya estaba agostada y no pude ya seguirme defendiendo entonces él me dijo volteate lo vamos a hacer como tú dijiste hoy tú te mueres pero te va a morir el pasito y me dijo incluso mira la ejemplificación que me puso tú ves cuando tú tomas un filete de res que tú empiezas a asajarlo para ponerlo fino y poderlo coser y que no duele mucho así es que yo te voy a asajar a ti Dios mío y cuando doy la vuelta que él me dijo voy a buscar lo que tengo que buscar y hablamos ahora él fue a un espacio de la habitación donde tenía como un bulto algo y yo estoy de espalda y fueron fracciones de segundo fue algo rápido pero yo sé que recuerdo que en aproximadamente como algunos 4 o 5 años yo no había derramado una lágrima por la dureza que había dentro de mí incluso yo iba a los velorios y era una batalla porque la gente quería que yo llore que yo como que se me manifestara dolor y yo no sentía nada por nadie y yo derramé dos lágrimas en ese momento y yo dejé morirse de esta forma de esta manera de esta manera a mi edad pero era más la forma y yo solamente dije algo Joselito dije yo no sé orar yo no sé rezar yo no sé hablar con Dios yo no sé si ni siquiera yo diciendo por lento yo no siquiera sé si Dios existe si lo que la gente predica es cierto no sé si es cierto pero yo yo sé que ahora mismo solo Dios puede librarme de la mano de este hombre y quise acordarme de algún tipo de oración de cobertura de protección tú sabes el asunto de los desguardos que tú te encomiendas fulanito al santo tal y no me acordé de nada pero solamente dije si tú me libras de la mano de este hombre yo te voy a servir por el resto de mi vida gloria a Dios Dios mío fue algo sencillo pero fue contundente y el cielo dijo amén Joselito wow santo porque cuando él se me acerca ya yo estoy esperando la primera puñalada estoy esperando ya el primer corte y me dice volteate y ya aún yo le dije esto al Señor como que en mí había como una resignación como que ya en todos modos ya yo iba a partir recuerdo que en en fracciones de segundos yo le dije al Señor nuevamente se los repetí fueron dos veces si tú me libras de la mano de este hombre yo te voy a servir por el resto de mis días y recordé una señora que constantemente predicaba cerca de mi casa que ella decía si tú llegaras a morir hoy a dónde irá a parar tu alma y esta palabra se me quedó en la mente y como que yo la repetía en mi mente pero si es verdad que el infierno existe si es verdad que hay una condenación eterna yo lo tengo ganado hace rato si este hombre si yo muero aquí yo voy a perder mi alma que pasa y cuando él me dice volteate yo me volteo estaba sangrentada porque fueron fue un enfrentamiento físico bien fuerte estaba aguñada mordida y él también él me dice yo estoy esperando a él le empieza a temblar la mano él tiene una alma blanca en la mano afilada le empiezan a temblar las manos y se sienta tembloroso y me dice yo no sé qué pasó pero a mí se me acaban de quitar las ganas de matarte Dios mío yo no sé qué sucedió santo pero ya yo no te quiero matar ya no me interesa matarte me dijo ponte tu calzado levántate y vámonos para afuera cuando salimos afuera todavía yo no lo estoy creyendo todavía yo no caigo en la idea de que se me perdonó la vida y estoy dudosa entonces cuando pude ya darme cuenta dónde era que estaba estaba en la última habitación de un hotel de la de la San Vicente cuando salimos abajo él llama a un motorista y le dice al motor le da algo en la mano le dice llévala donde ella te pida y yo me subí en el motor todavía yo no creo yo pienso que él me va a tirar con algo cuando yo esté en el motor porque no creo todavía esto y cuando yo veo que el motorista arranca conmigo que nos alejamos que yo miro hacia atrás y el señor ya había tomado un vehículo y se había ido yo llego a mi casa eran las 3 de la madrugada todo ese proceso duró todas esas horas cuando yo subo los escalones veo que los el bombillo de la sala está prendido por la parte de abajo de la puerta cuando toco mi madre me abre ella estaba en bata estaba en la sala y me dice yo le dije al señor no importa cómo me la traiga señor pero tráimela viva santo eso hace 14 años y aproximadamente 8 meses oye vamos quedando los 14 años y 8 meses esto viene segunda parte Dios mío ahí ella estará testificando la segunda parte que pasó cuando Dios le devolvió la vida acaso ella cumplió su promesa cuando le dijo a Dios si tú me salva de esta y de la mano de este hombre y el hombre con el cuchillo en la mano para matarla y de repente el hombre cambió de opinión le buscó un motorista pagó el pasaje y la mandó para su casa si usted quiere saber la segunda parte comience desde ahora desde ahora comience a compartir este video ahí mientras usted comparte este video muchas personas serán honradas bendecidas usted verá como Cristo llegó a la vida de esta muchacha si usted quiere saber la segunda parte si ella cumplió su promesa o no la cumplió qué pasó cuando ella llegó agolpeada a su casa cuál fue la actitud de su madre y cuando su madre le dijo a ella estuve orando para que Dios te traiga como sea pero que te traiga violada qué sucedió cuando ella pisó la casa si usted quiere saber qué pasó con su vida de allá adelante comparta este video viene la segunda parte rápido, rápido comparte este video para que otras personas puedan ser honradas y bendecidas verdaderamente que Cristo cambia y aunque la persona esté en la mano de Satanás cuando Dios dice que tú no te mueres ahora Santo el mismo diablo te paga un taxi y te lleva a tu casa de nuevo así vio porque se pasó contigo el que te iba a matar pagó un motorista gloria a Dios y mire lo que es Cristo eso es que Dios es real Satanás no es dueño de la vida de nadie a la persona le pasa algo es si Dios lo permite así que vamos a regalarle cinco segundos más amén a la ministra para que haga un clamor por todos ustedes que ahora mismo están conectados con nosotros para que esta palabra y este testimonio pueda ser de ejemplo para que podamos entender que en el mundo no hay nada en Cristo hay salvación y vida eterna amén gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permite Dios mío ser parte de esta bendición Dios de poder pregonar de poder esparcir este testimonio este estilo de vida que tú nos has dado como tú nos has transformado Señor que esa gente que está en contacto que está en sintonía muchos de ellos están sin esperanza sin fe no tienen conocimiento de ti y entienden que las tinieblas es la salida es la solución pedimos que tú intervengas en este momento que tú te traslades hacia donde quiera que haya una necesidad de ti donde quiera que se encuentre un alma sedienta de conocer el Dios de amor el Dios de misericordia que hemos conocido nosotros que tu Espíritu Santo se traslade y que las vidas puedan ser sacudidas en este momento Señor y que ese Dios de solución de salida que yo encontré Señor y que hemos encontrado los que estamos aquí también aquellos puedan ser alcanzados por tu gracia y por tu misericordia imparte fortaleza bendición y cobertura sobre cada uno de aquellos que lo necesitan en el nombre de Jesús Amén 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 Impresionante Señores Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en esta hora Amén que yo sé que esta palabra este testimonio ha sido de bendición no solamente para nosotros sino para el resto del mundo Amén 743 y estamos ahí en Facebook como Leonel Amelo de Cristo Amén estamos ahí y a la orden siempre Amén Gloria al Señor también nos pueden buscar en nuestro Facebook Joselito El Reino de Dios también déjame dejar en mi WhatsApp porque hay personas que a veces escriben y dicen no pude contratar no sé qué es lo que pasa y a veces como los teléfonos de ustedes también se comunican con nosotros 829 990 0024 yo personalmente se la llevo allá a la iglesia a cualquier evento la muchacha está tremenda hermano así como usted la ve tranquila ay quisiera usted no verla ministrando la gloria es de Dios Amén así que damos gloria a Dios por este tiempo poderoso que Dios nos ha regalado te damos gracias por ser parte de esta bendición que el Eterno Dios te bendiga hoy mañana y siempre Amén Amén